El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo Estamos en el camino de los guerreros, aquí el que no se disciplina se paraliza feo En oración constante para no tener tropiezos y si los tenemos nos levantamos desde luego Con el rosario en mano, pensando en los santos que caminaron en la misma batalla y lo lograron Intercesión de nuestra madre María, acerca nuestras plegarias a tu hijo amado El mundo es cruel, traiciones he vivido, pero el Espíritu Santo siempre fiel conmigo Lo que me quema, enciende mi fe, para no quedarme estancado ni frío Regatón calle, nada amable, no pretendo agradarte, es por mensaje Música con propósito, ya te la sabes, sube volumen bien alterado El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo Dicen que para luego es tarde, el día de mañana, solo Dios sabe Así que no gasto tiempo en conectarme, un equipo puede cambiar mi vida en un instante Prueba del Señor y mira que es bueno, Él te dará las fuerzas, te da sustento En esos momentos que sientas quebrantarte, el Señor cambiará tu lamento en baile Ahora entiendo, parte por parte, todo lo que Dios permitió manifestarse Caminarás el fuego, solo déjate guiar, como oro tienes que purificarte Y al final, tú verás tu recompensa, saliste es vencedor tú de esta Enciende tu fe y aférrate a ella, el único camino que a la verdad te lleva El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo El enemigo no quiere juego, lo detenemos desde luego Porque seguimos en fuego, hay que meterle sin miedo Hay que meterle sin miedo